Más temprano, estaría bueno ver las imágenes de cómo fue este hecho allí a las 5.30 de la mañana en General Alvear, en Bowen, más concretamente en la comisaría 61, un camión que termina perdiendo el dominio, choca contra un poste y se incrusta de esta forma, en el ingreso justamente de la comisaría ubicada allí en la localidad de Bowen. Recordamos que el camión estaba ocupado por dos personas, el acompañante resultó ileso, pero el conductor tuvo que ser sacado por personal de bomberos del habitáculo porque había quedado atrapado y además sufrió fractura en una de sus piernas. Están esperando retirar el camión, está personal de defensa civil trabajando allí en el lugar, esto fue hace tres horas, hace muy poco, para retirar el camión y bueno, luego evaluar los daños estructurales, al menos evidentes, los escombros ya se ven que ha sufrido esta dependencia policial allí en Bowen, así que insólito este accidente ocurrido en la madrugada de hoy. Estaba tratando de leer lo que dice la puerta del camión para ver si pertenece a alguna empresa en particular, pero la verdad que no se alcanza a distinguir. Bueno, todo roto en la comisaría, pudo ser una tragedia, Sebastián, porque cualquier persona que fuese, fue muy temprano, pero cualquier persona que hubiera estado en la vereda o en algún punto dentro de la misma comisaría, podría haber resultado con graves heridas, incluso muerta si recibía el impacto. Sí, ¿qué te parece? Y está clara la mecánica del accidente porque fue filmado por las cámaras de seguridad, O sea, lo que no está claro es qué le pasó al conductor, por qué termina perdiendo el dominio del camión, esto estará sujeto a las pericias mecánicas correspondientes. Bueno, vamos a...